Muy buenas noches, señores, señores, vamos a ver con el tiempo dedicado al mundo del deporte. A ver, el sábado nos encontramos con algo, con algo verdaderamente curioso. Ha sido la peor entrada, yo diría que ni siquiera, yo no recuerdo en época de segunda división A, incluso una entrada más floja en el estadio, habría que irse a la época de segunda división B, incluso de tercera división, para ver menos gente en el estadio. Ahora entraremos en la tertulia acerca de ese hecho y no sé lo que ustedes pensarán, porque en mi entorno he tenido gente de todo planteamiento y de todo pensamiento en ese sentido. Primero la tarde climatológicamente era muy fea, era muy mala, prácticamente durante las últimas 24 horas no paró de llover en Granada, hacía frío, había una aceleración térmica de 3-4 grados, no más a esa hora del partido y la gente se retrajo bastante a la hora de acudir a los cármenes. Primera circunstancia y segundo tema, el público, yo creo que buena parte de ese público ya no se identifica con este proyecto y con este equipo y dejó de ir al fútbol. Además el equipo, la verdad es que no hizo el peor partido de la temporada, pero aguantó 80 minutos con una victoria y en la recta final la Real Sociedad, que evidentemente es mejor equipo y tiene mejor plantilla de Granada, acabó por llevarse ese partido. Hubo varias presiones del público, mayoritariamente contra la gestión directiva. Lo de directiva de emisión sonó en varios momentos y de manera fuerte en las gradas del estadio. Hubo alguna protesta contra el técnico, contra Alessandro Medina y también algunos se manifestaron, muy pocos realmente, no se puede hablar de público cuando al final del partido acosan a jugadores 5, 6, 7 personas. Esa no es la afición de Granada. Evidentemente con la independencia de que todos tienen derecho a protestar y a expresar su malestar, con quien entiendan oportuna. El Granada está cada vez más cerca de la segunda división, aunque al menos, según mi punto de vista, no fue el sábado su peor partido. Lo que pasa es que la Real está ganando un equipo Champions, cuidado, no es cualquier cosa. Bueno, en un momento estamos en la tertulia, analizamos cómo ha sido ese partido, la situación actual del Granada, algo vamos a hacer después de ver los primeros patrocinadores. Ya saben que siempre les saludamos con el nuevo Hyundai de Esporto Moción, con el amigo Pago Grande que ya tiene su nueva inmobiliaria, ya no está en la calle Alamar, ya lo tenemos en Martínez Campos 10. Ya sabe que si usted, su piso, su casa, quiere comprar o vender, tiene que ir a la inmobiliaria Pago Grande que está en Martínez Campos 10. Con la sonrisa de Entadé, como siempre, les saludamos. Vamos también con el especial Comuniones de la Fiorentina, con las mejores pizzas, las mejores pastas, ahora ya preparando el Día del Padre, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, y con alta reposteria de Puerta, Bernina, una empresa que sigue siendo netamente familiar. Vemos todo eso y comenzamos de inmediato nuestra tertulia. Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para celebrar que volvemos a ser número uno en ventas, si financias, te reducimos las cuotas del Tucson durante el primer año. Descubre más en Hyundai.es. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda, está ante la operación económica más importante de su vida. En esto yo le ofrezco una inmobiliaria con más de 35 años de experiencia. Nos basamos en la legalidad, profesionalidad y confianza de nuestros clientes. A esto le añadimos nuestros valores familiares, cristianos y, por supuesto, nuestro amor por lo nada. Les espero que haya la Mar 29, su casa. En Dentaden, todos tus dientes fijos con implantes en solo 24 horas, a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes, 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentaden, tus clínicas granadinas de confianza. Dentaden, 100% granadinos. Especial Comuniones 2024 en la Fiorentina. Disponemos de varios salones para adaptarnos a tus necesidades para que disfrutéis de nuestros elaborados platos y los niños de nuestras exquisitas pizzas o pastas. Al finalizar la comida, tu hijo o hija recibirán sus regalos en nuestro Fiorentina Kids y jugarán en el Castillo Hinchable mientras os invitamos a brindar con cava. Reserva la mejor comunión llamándonos al 958-009-019 o ven a vernos a Maracena, calle Dr. López Cantalero, Ballesteros, 22. La alta repostería granadina, la de siempre, la encontrarás en Puerta Bernina, en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada. Para una buena degustación, Puerta Bernina es tu mejor opción porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor. Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería. Puerta Bernina. Sobran las palabras. Bueno, vamos ya con la actualidad. Les presento a los contartulios. En el día de hoy, Manolo Lina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Manolo de Verde, Gerardo Castillo, ¿cómo estás, Gerardo? Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias, Pepe Parejo. Un día más, Pepe. Buenas noches. Y Miguel Ángel Castillo, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, buenas noches. Manolo de Verde. Pepe, tenías... Quería decir algo, ¿no? Sí, que has hecho una magnífica... Muchas gracias. Una magnífica introducción. Y quiero aseverar que el público de Granada, los que van a los cármenes, cada vez me dan la sensación de que son más entendidos en fútbol. Es decir, que esas que son simplemente seguidores, no. Cuando protestan con razón, contra el entrenador, contra la China, ni digo, y contra el director general García Amado, al cual le tengo muchísimo respeto. Pero hay una cosa que esta semana y tú posiblemente nos podrás sacar de dudas. Entonces, el señor García Amado, en víspera del partido con la Real Sociedad, dice, le quiero recordar, más o menos, le quiero recordar a la afición de Granada que tenemos un proyecto a medio y largo plazo. Y digo, este señor, que me da la sensación de que es serio, se quiere reír de nosotros. Quiere decir que tienen un proyecto con los chinos para meternos en segunda división y van a seguir trabajando, ¿para qué? Para subirnos y volvernos a bajar. Me parece que es una tomadura de pelo. Y en concreto un detalle que, bueno, no me encantó, me iba a hacer llorar. Y es que cuando el Granada iba ganando dos a uno, si os acordáis, el señor cacique quería hacer dos cambios. Y estaban allí esperando para hacer los dos cambios y automáticamente hubo un murmullo en los cármeres diciendo, y yo, que en el grupo de los que nos movemos ahí, dije, el cacique Medina no quiere ganar el partido. Todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, fue a acabar de decir eso y el empate a dos. Y ahora después seguiremos hablando. Muy bien. Manolo, ¿cómo viste el partido? Es verdad que ha habido mucha crítica respecto del entrenador por los cambios que llevó a cabo. Luego él lo explica en la rueda de la prensa de que necesitaba refrescar al equipo porque la intensidad en la presión en la salida de la Real Sociedad ya no se estaba produciendo. Es que el partido que lo vamos ganando después de remontar, de empatar y de remontar... Hasta el minuto 80 el Granada iba ganando. Yo creo que es un partido en el que, no sé, los jugadores tienen que hacer, sabiendo cómo está el equipo, tenían que haber hecho un esfuerzo por mantener ese resultado y al final, entre que... Siempre que hay un cambio siempre se descontrola un poquito el equipo también. Entonces yo creo que yo no hubiera hecho ningún cambio, sinceramente. Hubiera dejado a los jugadores y que se hubieran... Sí, pero el entrenador por todos sitios yo creo que tampoco estuvo muy feliz el técnico en ese partido por los motivos de obra. Porque claro, el entrenador siempre le pilla y yo... Algunos me achacan que defiendo en exceso, yo no tengo ni que defender ni que atacar, es decir, no es mi misión. Pero sí que es verdad que ilustro que al entrenador le está pillando este año a este entrenador y al otro y al que venga, es decir, le pilla el toro por todos lados. Si cambia, ¿por qué cambia? Si no cambia, ¿por qué no cambia? Es decir, es que esto también es lo que tiene. Ya, porque al final los que juegan son los jugadores y tú ves los goles y dices, Dios mío... Es que Lenormand, para meter el empatador, le gana la partida a nuestro mejor central, es decir, le gana Bruno Mendel, ¿no? Es decir, que decía, no, es que le gana la partida a Lotti y tal. El problema es que el fútbol es muy difícil y estamos jugando contra un equipo de Champions y los partidos en primera, Manolo, yo al menos según lo veo, Gerardo, son partidos muy largos, donde se imponen las plantillas porque la Real ciertamente con los cambios gana y el Granada con los cambios pierde, y pierde mucho. Pero Pedro, ten en cuenta que la Real venía aquí, después de ir, lleva dos meses sin ganar un partido. Sí. O sea, no venía en su mejor momento. Afortunadamente, si hubiera venido en su mejor momento, posiblemente estaremos hablando de otra cosa. Y débil en defensa, porque la Real parte le hizo daño. No hizo mucho por ganar el partido. Y esperó su momento, porque el equipo se nos vino bajo, no competimos en la segunda parte para nada, la primera sí lo hicimos, y a partir de ahí ya nos podemos acoger a los cambios, la ayuda, al árbitro. Pero ese no era el problema, los cambios. Yo creo que los cambios, mejor, peor, los jugadores que hay son los que hay, el equipo se ha planificado más desde el principio, y ese problema es el que tenemos. Está claro. Tú, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Bueno, veo que cuando estás en esta línea derrotista y en esta inercia negativa, lógicamente todo sale mal. Cuando tiene que salir mal, sale mal, rematadamente mal. El equipo se recompone después de una semana atrás muy complicada, y le planta un buen partido a un gran equipo, pero como estamos hablando, si era un momento de ganarle a la Real Sociedad ahora, que en los últimos cinco partidos había conseguido tres puntos. Entonces, claro, lógicamente eso hace que tenga la oportunidad. Aún así se refrenda. ¿Qué ocurre? Que si estamos hablando como ha hablado el entrador, ha hablado el equipo técnico, la afición, todo el mundo ha hablado, la afición, incluso con su asistencia al campo, aunque hiciera mucho frío, el aficionado de Granada ha estado siempre ahí, por lo menos en los últimos seis años. Le dieron un motivo para no ir. Pero le están dando motivos todo este tiempo atrás para no ir. Pues entonces lo que empiezan a hablar de que si es que desfallece, que tiene que darle el equipo, ahí es donde está la clave de lo que está pasando. O sea, para mi opinión, ahora es realmente cuando el cuerpo técnico tiene que ver qué es lo que tiene. Manolo Lina lo ha dicho claramente. Yo no hubiera hecho cambios, pero eso quiere decir que no confías en muchas cosas. Sencillamente ahora mismo no hay 20 jugadores que en un momento dado, como en otros momentos, como en otros años, cambies a unos por otros sin que se note. Ahora mismo se ha impuesto la moda y no voy a hablar de los compañeros que asisten, los que entran a rueda de prensa por partido, pero se palpa, se palpa en el ambiente, que se ha abierto la veda en el club de acoso y derribo al entrador. Eso está claro, es decir, ya no se lo oculta nadie. El acoso y derribo al entrador, perdón, tienes toda la razón, pero es que el primer acoso y derribo lo tienen los jugadores con el entrador. Ha tenido ya, según informaciones, varias, el ambiente se nota, la tesitura en el campo. Por ejemplo, hablamos de una cosa, y culpa directamente a los primeros dos cambios, a Ongla y a Villar, y resulta que Villar hace tres semanas era el mejor jugador del Granada. Lo pasa a, o sea, la gestión de equipo, la gestión del vestuario es nefasta. Pero, Miguel, eso es lo que alguien ha querido entender y lo ha subrayado. Yo no le he escuchado al entrador hablar de nadie en especial en la rueda de prensa. No, no, pero si es que eso está claro que no se hace. Eso todos lo sabemos que no lo va a hacer. Lo publicado es eso. Sí, pero él no habló, yo no recuerdo, y estuve en la rueda de prensa completa, no habló de ningún hombre específico. Lo que pasa... Yo leo en otra línea, yo no estoy hablando de lo que hablen directamente. Sí, ya, ya, ya. Y menos del entrador. En la rueda de prensa al entrenador se le preguntan, y todas las preguntas van a la línea de flotación del entrenador. Bueno, bueno. Si se cree que tiene confianza... Pero bueno, pero Pedro, eso no es nuevo, eso pasa siempre. Ya, 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 no. Cuando un equipo empieza a no dar resultados, siempre el primero que se busca es la cabeza del entrenador. Pero si lo entiendo, lógico. Eso es evidente. Si lo entiendo, lógico. Con razón y sin razón. Sí. Y en este caso con razón. Si lo entiendo. Pero este y el anterior también. Pero si lo entiendo, lógico. El anterior porque tragó con una plantilla que él ya de antemano sabía que no podía competir en primera división. Que eso es todavía más grave. Totalmente de acuerdo. Pedro, la semana pasada decía yo aquí, vamos a hacer una recopilación de todos los goles que le han metido al Granada. Estamos aquí gente que más o menos debemos de saber de fútbol. El 80, 90% de los goles que le han metido al Granada se los han metido desde la posición de delanteros centros en la zona central de nuestra defensa. Y hemos dicho, yo vengo pidiendo dos centrales buenos, dos centrales extraordinarios y un organizador. Y con eso nos salvamos. Dijimos antes de que empezara la liga, vamos a ser el equipo más goleado de primera. Lo estamos siendo. Pedro, Pepe, han traído dos centrales. Pero sigue jugando. Y tú no puedes jugar. Y tú no puedes jugar. Y haces lo mismo que ellos. Pero tú crees que los centrales han traído. Con Miguel Ángel. Lo han traído buenos centrales. Pero que siga compitiendo. Seguimos teniendo los mismos problemas con los mismos centrales. Y además, yo quiero defender... Ahí es donde yo leo entre líneas. Perdona, Pepe. Ahí es donde yo leo entre líneas. Con todo mi respeto. Saca a Joviak, el chico polaco este. ¿Cuál es el sentido de que saca a Joviak? Ha hecho un entrenamiento maravilloso que desconocemos. Me extraña. Que Gonzalo Villar esté y desaparezca. Que ahora saque a Gumbau junto a Gonzalo de Ruz. Es lo que le han traído. No, pero mira el cual que haya traído. Gumbau ha sido uno de los mejores jugadores en el primer tercio de la liga. Y Gonzalo Villar, otro de los mejores jugadores. Y el sábado también. Entonces, la gestión de vestuario, la gestión de egos, la gestión de situaciones anímicas, la autogestión de niveles de entrenamiento. Que Ismael, si estuviera aquí, podría hablarlo mucho mejor de lo que estamos hablando. Es el cuerpo técnico lo que lo tiene que hacer. Y eso es de lo que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando porque... Con perdón, y le has dicho claramente, ni ahora los periodistas pueden preguntar en sala de prensa, ni nadie va a hablar más allá de lo conveniente. Pero los compañeros, cuando van a la sala de prensa, nosotros recibimos durante la semana los inputs y cómo está el ambiente. Correcto. Y el ambiente es que ahora lo que toca es cargarse al entrador. Vale, pero tú sabes cuál es el problema. Que lo hagas. Que lo hagas, me parece bien. Yo no voy a disculpar y ni voy a defender. Si le entra en la noche, la culpa, evidentemente. Ni tengo por qué defender. Tiene más que a los jugadores porque es más responsable. Pero permitidme... Y ha admitido una serie de jugadores estando allá. Pero permitidme que es que no me deje ahí. Y el tema gordo es que todavía no conoce la plantilla. Lleva en Granada dos meses. No lo que dice Miguel. Y no conoce la plantilla. No sabe gestionar esa parte. Pero permitidme, por favor. Hace un mes teníamos dos jugadores en medio campo que estaban marcando diferencias y ahora prácticamente los tiene fuera del equipo. Pero lo que quiero deciros es que ahora la moda está en el entrador. Y yo lo que digo es una cosa. Este es el segundo entrenador de la temporada. Manolo, el segundo. Que no hemos mejorado, por cierto. Si cambian ahora, si cambian ahora, llegará un tercer entrenador. Esta presidenta que es especialista en cargas de entrenadores, directora deportivo, directores generales. El siguiente es el director general. Claro, tendrá que justificar... Relaciones públicas. Exacto. Tendrá que justificar por qué van las cosas más. Porque la presidenta no se evoca nunca. Y su mano derecha, el señor Anguren, tampoco. Con lo cual todo el mundo es malo, menos ellos. Entonces, si ahora se cargan al entrenador, dará tiempo a que venga un tercer entrenador, incluso un cuarto. Y quedan suficientes partidos todavía para que se cabren y lo vuelvan a echar. Es decir, al tercero que traigan, ¿no? Porque no será el entrenador de la próxima temporada. Entonces, ¿habrá que darle tiempo para que por lo menos este se lleve la ira del público con las derrotas? Pedro, pero es que lo has clavado. La culpa, y todos los que estamos aquí lo sabemos, lo sabe el aficionado, lo saben los jugadores, lo sabemos absolutamente todos, es de la planificación de los accionistas. De la temporada. De los accionistas, de los que mandan. El cuerpo técnico está elegido por alguien o por otro, eso está claro. Eso está clarísimo. Pero ahora creo que lo que hay que exigir es que precisamente esa gente, que es la que está al frente de todo esto, tiene que decidir qué secretaría técnica elige. Esa secretaría técnica, ¿qué entrenador elige? En las fechas que estamos, tienes que estar pensando qué es lo que hace un Granada, club de fútbol o un equipo que en teoría tiene ambiciones de estar en la élite, qué es lo que va a hacer el año que viene, desde ya. Y si eso es traer, por como hemos dicho, a Germán Crespo, que es una locura lo que estoy diciendo. Este club es una auténtica verbena. Este club está siendo el amerreí del fútbol español. Mira, ni el presidente del argentino del Elche, que empezó a irse la cabeza de este igual, hizo algo atípico en él. Es mantener al entrador de la pasada temporada que descendió el equipo, mantenerlo este año y ahí tiene al Elche ahí ya coqueteando con el ascenso directo. Y tuvo un comienzo el Elche malo también esta temporada. El Granada, club de fútbol, no tiene para ningún. El Granada, club de fútbol, quema... Pedro, lo que debería hacer es ir planificando la temporada que viene, porque lo que sí tendremos que tener todos claros es que el equipo, mantenerse es algo imposible. El club no se quiere cargar al entrador, Gerardo. El club no se quiere cargar al entrador, por lo menos a día de hoy, no sé lo que van a pensar mañana. Esperemos que cambien la postura. No quiere plantear un cambio de entrador pensando ya en la próxima temporada. Quiere encargarse al entrador como modo de castigo de decir, las cosas van muy mal, vamos a traer a un tercer entrador a ver qué pasa. Y yo me quito la responsabilidad encima. Cuanto más bofetadas le den. Pero hay una cosa importante, vamos a ver. En lo que estamos todos de acuerdo es que en la decisión de traer a este entrenador, quien la tomó, la ha errado... Es que han ido a Argentina por ahí, eh. Han errado con H, de herradura, eh. Han errado... Pero no ha traído el director deportivo, ¿quién lo va a traer? Pues el señor director deportivo, el Toñozzi y tal, que ha trabajado para la Juve, ni puñetera idea para empezar por ahí. Ha fallado lamentablemente porque si un director deportivo, empezando por el que se fue, que es el gran culpable del descenso del Granada, él es el gran culpable. Paco López por callarse, pero ahora viene el tema. Todos nos hemos dado cuenta... Pero si a esta gente no le han dado medios, tampoco son culpables. Bueno, pero Gerardo, son culpables por callar. Han tenido dinero, eh. Este último, Toñozzi, ha tenido dinero. Es decir, el Granada, en este momento, después del mercado de invierno, es el equipo número 12 de la primera división en dinero. Lo hemos hablado en las últimas semanas. Pero, Gerardo, jugadores han venido a la vida. Mira, en el 7 o 8, ¿cuánto han traído para competir? Ninguno, el portero 2, el portero... No, pero es donde yo voy. Sí, un momento, Pepe, Manolo. No, yo lo que quiero decir que aquí podemos dar todas las... Pero bueno, la situación es la que es. Entonces yo pienso que todos preveemos que el equipo va a descender y que ya se tendría que preparar una programación para... El año que viene. Pero ¿quién la va a preparar? Y luego, aparte de eso, aparte de eso... ¿El mismo director deportivo? Una cosa que es importante, el entrenador que viene aquí... Tienes que partir la base desde ahí. No sé si conocer al equipo, pero ¿sabes cuáles son los planteamientos? Somos el equipo más goleado. Tenemos un problema en defensa. No hacen tres goles, cuatro goles. Es que es un coladero. Oye, la jugada del tercer gol, el fuera de juego lo rompe Neva, que es el lateral. Entonces, por eso te quiero decir que uno de los que yo creo que se tendría que haber hecho como un estudio, que era evidente, es que en defensa este equipo es horroroso. No tenemos situación... Manolo... Por eso se nos fue el partido el otro día, en 10 minutos. Manolo... Por eso... Esto no lo habíamos dicho antes de que empezara la temporada. Lo que entonces... Pero ya no podemos hacer nada con los de atrás. No, sí podemos hacer. Lo que está claro es que Manolo está diciendo una cosa que creo que es bastante clarificadora. Es que es simple. Creo que todo lo que estamos hablando podríamos hablar, ¿no? ¿Qué ha pasado en medio campo? ¿Cómo han llegado? ¿En la junta? ¿En medio? Muchas cosas tácticas que estamos totalmente capacitados para hacerlas. Pero la realidad es que tenemos un problema grave de qué hay. Porque también hay cosas... Hay jugadores que se han ido que son interesantes. Que no puedan jugar en primera división. Pero no. Que no tienen nivel para jugar en primera división. Tienes toda la razón. ¿Pero qué hacemos durante las jornadas que nos quedan? Sí, que el entrenador tiene su culpa. ¿Pero qué hacemos con ellas? El entrenador milagro lo hace. ¿Qué hacemos con ellas? Os lo voy a contar yo. Os lo voy a contar. Vamos, Abrona. Y es lo que quería comentar hace tiempo. Perdona. ¿Tú crees que Miquel Miguel tiene calidad para jugar en primera división? Y Nasi Miquel. ¿Tiene nivel para jugar en primera división? A mí me parece de los menos malos ahora. Y yo dije desde el principio que no podía ser titular. No podía ser titular. Y es titular indiscutible. Y es titular indiscutible. Porque no han fichado bien. Porque no han fichado bien. Todos los delanteros que le tocan. Todos triunfan. Todos triunfan. Llevo razón lo que te decía. Pero Gerardo, mira. Hay una cuestión importante. Hay una cuestión importante a nivel táctico que es lo que le gusta escuchar a nuestros oyentes y televidentes. Vamos a ver. Si tú, que eres entrenador igual que yo. Si sabes que los dos centrales nuestros cantan por arriba como la traviata. Yo, entrenador, digo, mirad, queridos laterales míos. Aunque esté de moda que todos los laterales le dan 10 metros a los que entran por banda. Aunque eso esté de moda. Vale. Yo os voy a pedir que no le deis los 10 metros. ¿Por qué? Porque cada centro es medio gol. ¡Coño! Que no nos centren. Que no nos centren. Perdón, te voy a hacer un inciso. Un medio gol, no. Un gol. Un gol. Pero entonces, prácticamente lo que estoy diciendo es que el señor cacique, que le diga a alguien eso. Mira, Carlos Neva y Ricard, que no le den metros, joder. Que cuánto en tercera, en regional hemos dicho, salida a buscar, salida a buscar. Y nadie sale. Tenemos problemas en banda. Pues tendría que pensar un poco el entrenador, hacerse un poco. ¿Cómo jugar? No conoce a su plantilla. Debería de cambiar un poco. Claro, pero el público... Tienes que jugar con dos jugadores por banda, en vez de jugar con uno. Puedes hacer 10 cosas. Sí, pero por lo menos intenta hacer cosas. Pero no... Al centro que viene, gol, que nos cantan. Ya está. Pero el público cada vez sabe más de fútbol, de la misma manera que nosotros estamos haciendo estos comentarios. Ayer, ¿qué hizo bien el cacique Medina? Que hizo un 4-4-2 metiendo a Uzuni arriba. No pegaba un banda. Arriba. Nuestro mejor delantero, ¿eh? Fue el mejor, el máximo goleador. Y vas y lo quitas. Pero tú estás tonto. Ese, la buena temporada de Uzuni y Pepe, que al final... Tenemos la tabla de goleadores, no sé si está por ahí actualizada. Ya está, decente. Está en realidad, más él nos echaría... Claro, ya ha marcado dos goles. Esta vez uno de penalti que no falla, lleva nueve. Nueve goles. Esto plantea, a ver, la próxima temporada, si alguien tiene la cabeza fría en este club y piensa de cara a la próxima temporada, debe entender que hay jugadores importantes que deberían de continuar aquí la próxima temporada. Para mí, a mi juicio, mira que tampoco ha sido nunca santo de gran devoción. Bueno, Uzuni, el pilar básico, fue el jugador... Estaba hablando en segunda división. En segunda. Uzuni, el jugador... Es que para la primera hay muy poquito, ¿eh? Eso es. Uzuni, el jugador clave del ascenso a la primera, con sus 23 goles... En segunda división, se siente cómodo. Es determinante. Se siente cómodo. Pero cuidado que lleva... En la primera no se siente cómodo. Pero nueve goles... Porque el nivel en primera es más... Pero, Gerardo, cuidado que lleva ya nueve en primera... Con los números en la mano, Uzuni lleva nueve goles en el segundo equipo, o sea, en el segundo equipo debajo de la tabla. Pero es que no me dejáis expresarme, es que no me escucháis lo que quiero decir. Quiero decir, que el equipo lleva a Boca en la segunda división. Si Uzuni sigue metiendo goles, que va a meter unos cuantos más, estoy convencido, Uzuni es pieza de primera división para la próxima temporada a algún equipo que va a llamar a su puerta con seguridad. ¿Tiene contrato todavía? Sí, tiene contrato. Menos malo, hombre. Sí, pero Uzuni va a llamar para irse. Claro. Pero yo dije... Es el tema que tiene que resolver el club. Estar a gusto aquí. Si no hay tiempo. Pedro, ¿te acuerdas que el año pasado, habiendo ascendido, Uzuni máximo ganador, decíamos aquí, hay que venderlo ya, hay que venderlo de la misma manera que ahora para la segunda nos lo tenemos que quedar? Porque es un jugador de segunda. Porque es un jugador bueno. Es un buen jugador de segunda. Yo siempre he dicho que las categorías están para algo. Pero que va a querer seguir en primera, Gerardo. No es igual ser un jugador de segunda que de primera. No es igual. Y las exigencias son distintas. Pero que con esa tarjeta de goles, si siguen marcando goles, se va a querer quedar en primera. Y yo creo, Manolo, que es uno de los problemas que tiene que resolver el club este verano. Pues se lo llevará la liga chipriota de primera o la griega en España. El ascenso de segunda a primera fue gracias a Uzuni. Totalmente, vale, en gran parte. 23 que metió. Que no metió ni uno ni dos, totalmente. Pero en segunda jugaba en punta. Aquí los técnicos lo ponían en banda. Eso es. Que ese ha sido el gran problema táctico que ha tenido. Bueno, vamos a ver rápidamente que estamos sin tiempo. Algo de las declaraciones del técnico, del cacique Medina. Y también lo que opinaban los jugadores una vez finalizadas el partido. Los cambios que intentamos hacer no entraron bien y no pudimos sostener el partido. Queríamos darle más pierna, energía al equipo. Porque había hecho un desgaste importante durante esos 60 minutos. Y bueno, ahí propusimos dos cambios que no entraron bien. No entraron con la energía ni con lo que pedía el partido. Que no estábamos jugando realmente un partido determinante. Y cuando vos planteás un partido de intensidad, de mucha fibra, de plantearle un partido de igual a igual. Después de la primera parte que habíamos hecho, obviamente que no se iba a sostener el equipo. Necesitamos que los cambios también entraran a hacer lo mismo que habían hecho sus compañeros. Y bueno, no se pudo. La Real sí, los cambios entraron realmente bien. Y bueno, pudieron dar vuelta el partido con jerarquía, con calidad. Obviamente que soy el responsable en esta situación para poder sacar esto adelante. Y hoy el equipo mostró respuestas futbolísticas y anímicas. Lo que pasa es que los partidos duran 90 y tantos minutos, casi 100 minutos. Que vos lo tenés que sostener con todo. No te vale hacer 60, 70 minutos en buena forma. Es un partido con dos caras, pies en la primera parte y en la segunda parte. No es tan situación fácil para nosotros. Sabemos dónde estamos y quiero decir perdón a todos los aficionados que estaban hoy enfedados con nosotros. Tienen razón. Yo primero voy a dar todo para esa camiseta, para esa ciudad, para esas aficiones que me apoyan todo año. Y quiero decir solo perdón a todos los aficionados. Estamos muy tristes por cómo se dio el partido. Hicimos un muy buen primer tiempo. Después yo creo que nos fuimos cansando un poco físicamente. Pero hasta último momento parecía que nos llevábamos el triunfo y no se dio. Entonces por ese lado es muy triste. El equipo mostró otra actitud de cara a lo que fue el partido anterior. Que eso es positivo, pero bueno, no alcanza. Tenemos que seguir luchando para ganar partidos porque todavía queda. Pero obviamente sabemos que cada partido que pasa es más complicado. Pero bueno, nosotros vamos a seguir soñando y luchando hasta el final. Bueno, pues nada, son las declaraciones del técnico y de los jugadores. Por cierto, antes de dar las últimas apreciaciones, vamos a ver también la derrota. El único equipo que nos ha dado una alegría en la última semana es el Granada Femenino. Que en este momento ya está fuera del descenso de categoría. Con una victoria a domicilio en Barcelona, levante a las planas. En este momento ya están fuera del descenso y están haciendo una racha de buenos resultados. Extraordinaria, por lo tanto, enhorabuena al equipo de Roger la Mesa. Ya está un punto por encima del Betis, que es el equipo que está en este momento en descenso de categoría. Y el recreativo de Granada sigue en su racha negativa. Nueva derrota en la ciudad deportiva frente al Ceuta. Con un tanto de un viejo conocido, de Rodri Ríos. El poderoso Ceuta, Pepe, contra los que hoy juega alguna que otra fase de ascenso. Y a los equipos de tercera, Eitenen, el tanto de Rodri Ríos. Y el único tanto del partido. Porque fue del Granada en la época de segunda división, en aquel ascenso del equipo de Diego Martínez. Señor, estoy también jugando en el Almería. Exacto, exacto. Vamos a perder la categoría en bloque, ¿no? En bloque. La verdad que sí. Igual que la... ¿Os habéis dado cuenta que el gol que le meten al recreativo es exactamente igual que los que le meten al equipo grande? No, está diciendo que el gol es igual. El año pasado fue todo lo contrario. Este año vamos a bajar en bloque. A ver si conseguimos que... Vamos a bajar en bloque por lo mal trabajo que se está haciendo. Pero a ver si conseguimos darle un marco para que se quieran quedar jugadores interesantes. Para que se quede un bloque, porque estamos en primera división y un bloque tiene que haber. Y ver qué se hace para el año que viene. Para competir en segunda división, para poder subir. Sí, sí, Miguel Ángel, a mí me gustaría que alguna vez... Me da exactamente igual para donde sea, sinceramente. Porque lo que yo creo también es que cuando, aunque sea para segunda división, porque creo que sería lo más inteligente, entonces estaríamos hablando de cosas muy interesantes. A mí me gustaría que alguna vez el recreativo recogiera gente de Granada. De la cantera de Granada, que no va a recoger porque está lleno de gente de fuera. Y alguien de Granada, ya que no está en el primer equipo, Gerardo, por la manera en el filial, hombre, que haya alguien de Granada. Son dos enfoques totalmente diferentes y muy a la vez juntos. Primero, Granada tiene que estabilizarse en una categoría que creo que es la primera división. Y después la segunda es querer hacer jugadores para que nutran el primer equipo. Que después son de Granada, de Almería, de Burgo o de San Sebastián. Sí, pero que si hay que bajar, que se baje con alguien de Granada. Pero que se baje, no lo sé. Por lo menos que haya otro aire. Pero que no hay nadie de Granada para jugar en la historia. Por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? Ante una puerta siquiera, ¿no? Miguel, la historia del fútbol granadino. Se cortó en vosotros. Vosotros cortatis el tema y nadie más. Seguramente. No, es así. A partir de ahí empezaron a comer yogur y a comer otra cosa. Perdona, en lo que toca, en lo que toca, me lo asumo yo. He pasado la historia y no me lo va a quitar desgraciadamente nadie. Fue un par de partidos, ¿no? O uno... Coño, ¿te parece poco? Los 11 jugadores nacidos en Granada y me sacaron pancartas. No queremos canteras. ¿No? Eso es así, eso es histórico. Bueno, esa es la realidad. En Granada siempre ha pasado así. Ya está. Sí. Bueno, pero también se ha dado la cosa contraria. También ha habido un año en que había 7 jugadores de Granada jugando de titulares en el primer equipo. Sí, sí, totalmente. ¿Y sabes eso lo que...? Pero en primera división. ¿Y sabes eso lo que conlleva? Que la plantilla es mucho más barata. Que puedes tener a jugadores caros quitando lo que a vosotros no os pagaban como figura. Lo tenían los otros y había un equipo bueno. Un equipazo competido. ¿Qué suele guiar? Manolo, el equipo mejor o peor competía. Me alegro mucho de verte, Manolo. Don Gerardo, gracias por estar aquí. Te voy a pedir un favor delante de nuestros espectadores. Entérate, por favor, intenta enterarte de la deuda real del Granada. Que vamos a intentar quedarnos con el Granada. Vamos a comprárselo a los chinos de una puñetera vez. Pero habrá que saber la deuda real. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por estar ahí. Bueno, el equipo está fuerte. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de baloncesto. Baloncesto sí tuvo la cara esta semana y consiguió la victoria ante Vilo. Bueno, vamos ya con el tiempo dedicado al mundo de baloncesto. Don Jesús Quero. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buena noche, Pedro. A ver de verte. Igualmente. Bueno, el baloncesto nos ha dado la alegría. Uf, ya era hora, ya era hora. Una victoria trabajada, sudada, con estrés de final y con algún héroe que nos hemos encontrado. Sí, héroe por los dos bandos. Uno héroe que al final fue villano en el mando de Bilbao Vázquez, Alex Reyes, que hizo su mejor partido en ACB. Siempre nos toca la mejor actuación de alguien. Oh, increíble. Pues le tocó Alex Reyes, partido muy bueno. Y héroe inesperado en la figura de un David Kramer, que no solo anotó, sino que aportó defensa, intensidad, intención. Hizo muchísimas cosas que salen en la estadística y muchísimas cosas que no salen que propiciaron la victoria. Sí, bueno, he hecho un podio, que luego lo veremos, porque es verdad que era el día de los debuts de los dos nuevos refuerzos en el COVID en Granada. El debut de Willis, el debut de Baltonen, y a mí Willis no me pareció mal, aunque yo creo que todavía le queda un punto de mejor forma y de adaptarse de nuevo a la Liga ACB. Eso es. Y a mí me gustó mucho Baltonen, su debut. Sí, Baltonen, cuando vino fue una sorpresa y la verdad que ahí la dirección deportiva de Coviran ha acertado de todas todas porque es un jugador muy válido, muy importante, que no estaba bien tratado en Manresa por aspectos deportivos y no tenía sitio, no tenía hueco y aquí ha encontrado el hueco perfecto, los minutos que necesitaba y está demostrando que es un tirador muy solvente y un tío que trabaja mucho en defensa. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a echar un vistazo a los resultados de la jornada, la jornada número 24 de la Liga ACB y nos daremos cuenta que, bueno, la jornada ha sido redonda para el equipo granadino porque los dos rivales directos, Obradoiro y Ibreogán, perdieron y perdieron en casa. Partidos que a lo mejor algunos de ellos podían haber ganado, ¿no? El caso de Obradoiro. Y contra la Valencia, sí. Pero la verdad es que Valencia no le dio opción en todo el partido. Obradoiro perdió 75-97 en Santiago y Ibreogán perdió ante Onicaja. A ver, que sea una derrota un poco más lógica. Onicaja tiene que pasar el próximo rival aquí en el Palacio de Portes ante Granada. Previamente a ello, el Cobirán tiene que jugar en Vitoria frente a Basconia. A ver, yo me da, bueno, repasamos el resto de la jornada, la victoria de Manresa de dos y sobre la campana también con otro triple de Steinberg ese que todavía tenemos pesadillas aquí en Granada. ¿Cómo le dio la victoria a Manresa a domicilio? El Ucán Murcia se impone a Girona 8-1, 7-3. Gran Canaria 111 a Zaragoza. Atención a esa victoria de Valencia. En Santiago, Real Madrid, solo de dos a Tenerife. 80-78, el Cobirán-Granada 82-87, 79 a Bilbao. 77-70, venció Palencia, ojo, a Andorra. Palencia se ha metido de lleno en la pelea por la permanencia, pero así de claro. Y cuidado también porque Granada tiene que jugar a donde en Palencia. Y la victoria de Basconia, 103-96 frente al FC Barcelona. Basconia juega en casa el próximo partido frente a Cobirán y esa referencia la verdad es que no es buena, ¿no? No, no es buena, pero Basconia este año está haciendo partidos muy notables, incluso sobresalientes, y partidos totalmente desastrosos. Esperemos que nos encontremos un Basconia desastroso y podamos tener opciones. Eso es. Bueno, voy a estar viendo Basconia, la verdad es que está más abajo de lo que nos tiene acostumbrados durante estas últimas temporadas. Está noveno con tan solo, entre comillas, 13 victorias. Cobirán ya ha llegado a 7. Evidentemente está una por encima de Obradorio y de Breogán, el que bajaría en este momento sería Breogán. Y Palencia tiene ya 5 victorias, con lo cual efectivamente se ha metido de lleno en la pelea por la permanencia. Tan solo una victoria por encima está Andorra, le ha venido muy bien la derrota de Andorra en Palencia, la verdad es que al Cobirán Granada. Y dos por encima está Girona, está Zaragoza y está Bilbao. Yo creo que Cobirán sí consiguiera alguna victoria de estos dos próximos partidos, en Basconia o Unicaja, que realmente es muy difícil. Y luego de manera consecutiva, después de Unicaja en el Palacio de Fuentes, viene Lloventud de Badalona. Quizás sea una oportunidad para intentar acceder de esos tres partidos a la octava victoria de la temporada. Esa es la próxima jornada. Basconia, Cobirán-Granada, que va a ser el primer partido de la jornada en el Buesa Arena de Vitoria. Luego también, a ver antes de que me la quiten, iba a ver los siguientes emparejamientos de los rivales directos, de Obradoiro y de Breogán, para que los vean los telespectadores. El Barça recibe a Brogán, pues lógicamente es un partido muy complicado, y el Lucas Murcia recibe a Obradoiro. Es decir, que bueno, yo creo que la semana también debe de ser buena. De Palencia, solamente jugaba en Zaragoza. Y el juego con Zaragoza-Palencia, rivalidad regional, que ya en la primera vuelta fue la primera victoria de Palencia. Eso es. Contra Zaragoza. Eso es, eso es. Bueno, eso es lo que hemos tenido en esta jornada. Y la importancia de la victoria del Cobirán ante Bilbao, la séptima victoria de la temporada, que la vio así el amigo Roberto Castillo. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pedro. Importante victoria la de Cobirán Granada este fin de semana ante Surne Bilbao Basket. La actuación coral de todo el equipo de Pablo Pín fue importantísima para doblegar a un equipo del bilbaíno, que al descanso parecía medio encarrilado el partido, pero dio más guerra de la que se esperaba. En el último cuarto llegaron a colocarse a solo un punto, 68-69, pero volvió a la buena defensa de hombres como David Kramer, como Jake Wiley, estuvo muy intenso el nuevo fichaje de Cobirán, o también Elias Balton en el caído de pie el finlandés, no solo defendiendo y mostrando intensidad física, sino también anotando por fuera. Así que, bueno, pues se abre hueco con el descenso, se abre hueco con Breogán y con Obradoiro, ojo, porque Palencia, que parecía sentenciado, sumó una victoria importante también ante Andorra, al que mete la pomada, y lo que parecía destinado a una lucha de cuatro, pues se abre un poco más, puesto que nosotros hemos recuperado el Everaz con Bilbao, que sigue con nueve, pero nos acercamos a ellos ya con siete, y las sensaciones son muy positivas, se refrendan lo visto en Tenerife, el equipo ha mejorado con Wiley y con Baltonen, está mucho más involucrado en el juego, Malik Dimé, estuvo el senegalés muy atento en defensa, efectivo en ataque, cuando le llegaban balones bajo el aro, y lo cierto es que tanto Jonathan Russell, como Lluis Costa, en la dirección de juego, y Juan Chizam, y Cristiano Felicio por dentro, estuvieron también acertados, así que muy buen partido en líneas generales de todos los jugadores de Kovirán, un Kovirán que está a la espera de ver si se realiza un nuevo fichaje para sustituir a Joe Tomasson, la ficha de extracomunitario está libre, se espera la llegada de un escolta anotador, pero bueno, pues sinceramente, este partido ganado ante Bilbao, abre un poquito más de tiempo, y resta urgencia a la disciplina de Kovirán, con lo cual, bueno, pues a seguir sumando triunfos, a seguir en esta línea de buena defensa y de buen ataque, y también, que no se me olvide destacar el partidazo de David Kramer, a mi juicio, fue el mejor del partido, así como decía, que era un partido, fue un partido coral, en el que todos estuvieron muy bien, pero el alemán estuvo estelar, no solo en defensa, donde ayudó a sus compañeros, presionó muy bien a los rivales, y sino también en ataque, donde estuvo acertado en los momentos calientes del partido, con un par de triples sobre la bocina muy importante, y algunas acciones espectaculares, como ese mate final, que rubricó una victoria importantísima ante su urne Bilbao Vásquez. Un saludo. Un abrazo, gracias Roberto. Bueno, antes de ir a ver el podio, vamos a ver las imágenes del resumen, Jesús, de esa victoria. Sí, a mí me ha encantado la composición de fotografías de Fermín Rodríguez, que se ve claramente lo que es este equipo, las caras de implicación, cómo se animan uno a otro, la ilusión con cada canasta, las celebraciones, eso es súper importante. Perfecto, fenomenal, claro que sí, pues enhorabuena a Fermín. Bueno, vamos a ver rápidamente el resumen de ese partido, ahí tenemos a Roussel, ese balón interior, Willis, cómo asiste el balón exterior, finalmente para el triple de Baltonen, tuvo buena circulación de balón también, hubo buenos momentos de Lluís Costa, igualmente, ahí esa bombita para la consecución de la canasta, siempre estuvo por encima Cobirán de Bilbao. Sí, en ningún momento estuvo Bilbao por delante, efectivamente. Exacto, ahí tenemos la canasta también de Marit Dime, uno de los triples de Roussel, que tuvo buenos minutos, en este momento el Cobirán tiene una buena rotación. Sí, no se nota, cuando salen jugadores del banquillo, no se nota una merma en la intensidad, ni en ataque, ni en defensa, y eso es un equilibrio que Pablo Pérez ha venido trabajando durante todo el año y ha conseguido en el momento clave de la temporada. Ahí está el triple de Lluís Costa, igualmente, yo creo que Cobirán ayer fue mejor en todo momento, unos minutos de Cristiano Felicio fueron vitales, cuando ellos se acercan ahí en los 70 y aparece David Kramer para cerrar el partido y llevar a su equipo a la victoria, con esos terribles ocho triples de Alex Reyes que metieron a Bilbao, que estuvo perdiendo de 12, de 14 puntos en el partido. Alex Reyes, que fue el héroe de la remontada, pero que fue el villano del final del partido porque tuvo tres fallos que condenaron a Bilbao y imposibilitaron la victoria de su equipo. Que algo también normal, se le suele pasar mucho, un jugador que es tan importante que normalmente no es el jugador de referencia. Nunca jugó tan bien. No, el mejor partido de su historia personal como jugador es la CB. Y claro, él no está acostumbrado a tomar ese tipo de responsabilidades. Y cuando el balón quemaba, a él le quemó en la punta de los dedos, falló el tiro libre, falló un triple también, falló, tuvo una pérdida, otra entrada también fallada y ahí fue donde a Bilbao se le fue el partido. Sí, totalmente. Bueno, vamos a ver el podio, he hecho un podio esta semana de quienes, en fin, a mí entender, mi modesto entender ha sido los mejores de Cobirán, los jugadores más decisivos de Cobirán en ese partido. Te dije, a ver, hizo un partido completísimo, aparte de que fue el máximo anotador con 14 puntos de su equipo, le dieron la canasta final que posibilitaron que marca la diferencia con respecto a lo demás, luego Bartónen, Bartónen ha sido uno de los grandes fichajes de esta temporada del equipo granadino, a la espera de ese escolta final que te va a llegar porque Bartónen lo hace todo bien, es un jugador muy regular que a lo mejor no podemos esperar un pico de 30 puntos pero yo creo que nunca va a estar mal, es un jugador completísimo. Efectivamente. Y luego Cristiano tuvo una aparición, cuando el equipo más lo necesitaba apareció, respondió y ayudó de una manera increíble a que su equipo consiga la victoria. Que era precisamente lo que le pidió Pablo Pín en la rueda de prensa prepartido en el que necesitaba más de Cristiano un paso adelante pues ahí está el paso adelante de Cristiano. Bueno, el fenomenal de honor a Cristiano porque hace un partido extraordinario y la verdad es que lo de Kramer fue apoteósico, fue la aparición de un jugador estrella del campeón del mundo con Alemania y como digo Bartónen y dice es que los minutos clave en la segunda parte de Cristiano brillaron a una altura extraordinaria. Pues muy bien don Jesús, me alegro mucho de verte. A mí también Pedro. Gracias por estar aquí y vamos a ver lo que pasa en esos próximos partidos. Vamos a ver. Visita Basconia, Si conseguiéramos rascar un partido entre Basconia, Unicaja y Juventud y quién sabe si dos, daremos un paso muy importante. Tú te conformas con una, ¿no? Con uno me conformo. De los tres. De uno de los tres me conformo. Está muy complicado conseguir alguna. ¿Tenemos algún nombre de algún jugador que pueda venir? No tenemos ningún nombre. Está habiendo hermetismo total. Por cierto, casi lleno absoluto en el Palacio de Deportes. Coviran ha aprendido mucho de los dos jugadores que se le han ido. Tanto Jalen Hans como Travis Straiss que ha sido por filtraciones y se ha adelantado a otro equipo. Y me consta que ha pedido a las agencias de representación hermetismo total para poder negociar con total garantía. Yo sospecho que pueda venir de la liga francesa el refuerzo porque hay equipos que compiten en Champions y en Euro Cup de Francia equipos de primera fila punteros que han quedado eliminados a las primeras de cambio y se van a desprender de jugadores. Por ahí podría venir. Yo tengo unos cuantos nombres pero no me aventuro a decir ninguno porque son especulaciones mías. No tengo ningún tipo de base informativa. Pues nada, esperamos a ver quién viene. Antes de irnos vamos a ver lo que ha dicho lo que dijo una vez finalizada el partido Pablo Pín vamos a verlo rápidamente y ya despedimos esta parte del programa. Vamos a verlo. Sólido a nivel mental no hemos salido del partido hemos seguido siendo serios poniendo el balón donde queríamos y al final bueno pues una victoria para nosotros súper importante y sobre todo muy contento por el trabajo que está haciendo el equipo todo el mundo aportando creo que el equipo durante la semana está trabajando muy bien y nos merecíamos este tipo de victoria y un partido así y por supuesto pues también la gente creo que el pabellón ha respondido ha disfrutado con nosotros hoy en este partido y creo que nos merecíamos esta victoria. Nosotros ahora mismo tenemos una circunstancia que por el equipo que con los cambios más el buen trabajo que han hecho los anteriores jugadores los que estaban desde el principio de temporada que hemos conseguido buenos apajes a veras con ellos tenemos una circunstancia que tenemos que fijarnos en nosotros mismos seguir haciendo buen baloncesto seguir jugando con esta energía entonces no tengo ninguna duda que nos vamos a quedar en esta liga lógicamente. Muy bien ojalá que se consiga claro que sí gracias Jesús de nuevo muchas gracias Pedro un abrazo fuerte bueno terminamos por el nuestro programa nos marchamos a bordo de nuestro como cada día a bordo de nuestro Subaru de fuera de automoción con esa sonrisa que nos da siempre de Entade una afirmación por cien en Granadina y de la mano de la alta repostería de Puerta Bernina una empresa que también sigue siendo según su fundador el amigo Paco Puerta netamente familiar les espero mañana un abrazo fuerte buenas noches atrevido capaz seguro divertido 0% emisiones hasta 610 kilómetros de autonomía 100% Subaru nuevo Solterra el primer sub 100% eléctrico de Subaru seguridad y eficiencia para llegar a donde quieras consulta condiciones en subaru.es rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida solo durante este mes 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses DENTADEN tus clínicas granadinas de confianza DENTADEN 100% granadinos la alta repostería granadina la de siempre la encontrarás en Puerta Bernina en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada para una buena degustación Puerta Bernina es tu mejor opción porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería Puerta Bernina sobran las palabras ¡Gracias por ver el video!